Solamente mía. Capítulo 17. Un popurrí de emociones. Era sábado, casi la hora del almuerzo. Candy apenas se despertaba. Vio el reloj y se sorprendió que hubiera dormido hasta tan tarde. Se bañó y se arregló. Comió unas galletitas con café y salió a la calle para hacer las compras de la casa. Después de entrar al supermercado, caminaba por la calle y se detuvo en un puesto de flores. Escogió un hermoso ramo para adornar su cuarto, pero al mismo tiempo que lo tomaba, las manos fuertes de un caballero tomaban al mismo ramo. Ambos se vieron a la cara. Era Albert. Los rostros sorprendidos no podían salir de su asombro. ¿Era una coincidencia de la vida o siempre se empeñaba en acercarlos? Tenían casi una semana sin verse. Desde aquel té amargo, él no la había buscado. Grace asomó su cara por la ventana del carruaje y astutamente llamó la atención de Albert. Albert, apúrate. Candy palideció al verlos solos. De nuevo juntos. Y su corazón se partió en dos. Vio el rostro de Grace esperando impaciente a Albert y trató de ganar fuerzas. —¡Lindas flores, Albert! —¡Toma! —dijo sonriente dándole el ramo, ocultando perfectamente el dolor que sentía en su corazón. —¡A Grace! —¡Le encantarán! —agregó. Luego diole la espalda para escoger otro. El joven no pudo decir palabra. Se quedó paralizado con el ramo de flores. ¿En la mano? Mientras Candy rápidamente tomó otro, pagó y se marchó ignorándolo. No sin antes decirle adiós a Grace con la mano. Todo había pasado muy rápido. Albert sabía que las apariencias habían estado en su contra. Candy no sabía que la tía abuela los acompañaba en el paseo. Ya en su apartamento, Candy reaccionó a lo que acababa de presenciar, y se sintió afectada y furiosa con Albert. Quiso prepararse algo de comer y olvidar lo que había visto, pero todo le salía mal. Muy dolida, tiró el paño de la cocina al piso y casi tiró un plato, pero se detuvo y trató de controlarse. Decidió no pensar más en él. Pero al próximo segundo, ella está cerca de él todo el tiempo y no ha venido a buscarme, pensaba. Eso la perturbaba muchísimo. Tanto que dio paso a lágrimas. Luego recordó el consejo de la abuela. Sé paciente. Dale tiempo al tiempo. Confía en él. Ya en la mansión Andri, la tía abuela se enteró que Candy había estado en el puesto de flores y pidió que le mandaran un mensaje invitándola a pasar a ellos en la tarde del domingo. El mensaje de la tía llegó a manos de la rubia. ¿El domingo? Al mediodía. Candy quería ver a su príncipe, pero muy a su pesar tuvo que declinar su invitación, debido a que su previo compromiso con los Hleiri... Y escribió un mensaje de respuesta, disculpándose sin dar más explicación. Preparó los deliciosos bocadillos. Se puso un vestido color ocre, que contrastaba muy lindo con el rubio de su cabello. De repente, eran las cinco de la tarde. Dylan y su madre, Hader, llegaron a la hora exacta. Candy notó lo atractivo que se veía el joven sin su bata de médico. Con camisa negra, manga larga, que marcaba sus fuertes brazos y pantalones color beige. Que trataban de disimular los robustos muslos. No llevaba puestos sus lentes y vio lo hermoso en sus ojos verdes claros. Con densas y largas pestañas negras, algunos flecos sin control, se acentuaban casi parecían ojos felinos. La señora la felicitó por mantener su hogar limpio y atractivo. Y le entregó el ramo de flores que llevaba de regalo. Mientras tanto, el chofer, que portaba el mensaje de disculpas de Candy, se atrasó primero con encargos de la señorita Grace. Luego, debido a un pequeño accidente y la respuesta de Candy no llegó a su destino, la velada de la rubia marchaba de mil maravillas. ¿Cómo es California? Preguntó Candy, entusiasmada. Ambos, madre e hijo, hablaron al mismo tiempo entusiasmados. Pero el joven se dio para que su madre hablara. Candy. California es preciosa. En San Francisco el clima es espectacular. Para decirte que aún en pleno invierno, no siempre neva. La mayor parte del año gozamos de temperatura paradisiaca. Hay valles, montañas, inmensos bosques, enormes ranchos y haciendas. Y sobre todo tenemos el océano pacífico que es tranquilo y hermoso. Además, el ambiente es acogedor y relajado. Tienes que ir algún día. Te encantará. Concluyó la señora sonriente orgullosa de sus orígenes. Cuando la señora Cleary mencionó los valles y montañas, Candy se imaginó a Albert y a ella a todo galope en el campo abierto por valles y praderas. Luego acompañando en montañas y en cálidas playas de California. Ah, debe ser maravilloso, exclamó la rubia. Tenemos que ir algún día. Pensando en su príncipe. Cuéntanos algo de ti, Candy, dijo Dylan. ¿Qué te hizo ser enfermera? ¿De dónde eres? La conversación fue larga y placentera. Comieron casi todos los bocadillos y tomaron casi todo el té. Mientras tanto, en la mansión André. Albert parecía inquieto. No sabía por qué el chofer se retrasaba. Y Candy no parecía por ningún lado. Estaba preocupado. Pensó que Candy podría estar enojada. Porque lo había acompañado con flores para Grace el día anterior. Además, que llegó a Chicago, no había tenido la oportunidad de conversar con ella. Se disculpó y decidió buscarla. Tomó su auto y se marchó. Al llegar al edificio de Candy, notó un auto estacionando afuera y recordó la tarde, cuando un joven la llevó hasta la puerta de la mansión. Dudó en proceder, pero mientras más lo pensaba, más quería entrar. Confiaba en ella. Pensaba que no tenía ningún derecho a meterse en su vida. Pero eso le destrozaba el alma. Sintió que su amistad y su amor por ella le daban el derecho. Subió las escaleras y tocó varias veces sin ninguna respuesta. Escuchó risas y carcajadas por detrás de la puerta. Esta vez, tocó un poco más fuerte y la escucharon. ¿Esperas a alguien más? Preguntó Dylan. Debe ser el señor Thomas, el dueño del edificio. Algunas veces, tomamos el té. ¿Puedes abrir, por favor? Dijo la rubia mientras recogía las tazas vacías sobre la mesa. Dylan abrió elegantemente. Candy volteó hacia la puerta. ¡Halbert! exclamó sorprendida. Los penetrantes ojos, color cielo, inmediatamente se fijaron en los ojos verdes claros del joven doctor, en lo que pareció un largo rato. El rubio se sintió afectado cuando lo vio sola con aquel hombre. Y éste abrió la puerta como si estuviera en su propia casa. Vuelve la vista a Candy. Perdona, Candy. No quise interrumpir, murmuró. No, no interrumpes, pasa por favor, dijo la chica sorprendida acercándose a la puerta. Halbert dio un paso adentro, pero no siguió. Te enviamos una invitación y no recibimos respuesta. Cuando vi que no llegabas me preocupé y vine a verte, exclamó desconcertado. Yo mandé respuesta. No podía asistir esta tarde. No sé por qué no recibieron mi nota. La rubia se sintió un tanto incómoda al ver que Halbert permanecía en la entrada. El rubio, de nuevo vio fijamente al doctor, quien seguía de pie al lado de la puerta, sin entender exactamente lo que estaba pasando. Por favor, pasa, insistió la rubia. No, Candy. Gracias. Me da gusto que estés bien. Disculpe la intromisión. Buenas tardes. Halbert salió con pasos rápidos por el pasillo. Candy vio a Dylan con un rostro totalmente en blanco. Su corazón se apretó de olor al darse cuenta que las apariencias habían jugado con los sentimientos de su príncipe. Se imaginó lo que Halbert pudo haber pensado al verla sola con Dylan. Halbert ignoraba que la madre del doctor estaba en la cocina, preparando más té. Sin esperar ni un segundo más, Candy corrió tras Halbert. Por unos pasillos a llegar a la salida se encontró con el señor Thomas. Y a los rejos, vio el auto del rubio acelerar rápidamente. Las tristes esmeraldas le indicaban al señor Thomas que algo malo pasaba. Algo malo había pasado. Candy, ¿te puedo ayudar? No, señor Thomas. Gracias. Entendió que no podía hacer nada en esos momentos. ¿Por qué no me acompaña a tomar el té? Tengo invitados y me gustaría que los conociera. Subieron al departamento de la chica. Señor Thomas, le presento al doctor Dylan Cleary y su madre, la señorita Hater Cleary. Dijo en cuanto entraron. Mucho gusto. Por favor, siéntese, ofreció Candy amablemente. El señor Thomas es el dueño de este edificio y es un gran amigo. La noche siguió amena para Candy y sus invitados. Durante el resto de la velada, Dylan se mostró más callado desde la llegada de Halbert. El señor Thomas y la señorita Cleary compaginaron inmediatamente y fueron a la cocina a preparar algo de comer. Mientras tanto, Candy y Dylan conversaban en el comedor. Candy, mi presencia no le ha agradado a tu amigo. ¿Quién es? Preguntó serio, acariciando nerviosamente una taza vacía sobre la mesa. Es Halbert. Nos conocemos desde pequeños. Él te ama, confirmó tristemente bajando la mirada. ¿Por qué lo dices? Lo sé. Es alguien muy importante en mi vida. ¿Son novios? Dijo rápido casi, interrumpiendo. ¿Todavía no? Fue la triste respuesta. Candy la vio fijamente y se inclinó levemente hacia ella y... Sé que es repentino y no nos conocemos bien todavía, pero... Creo. ¿Tú crees que hay esperanza que puedas fijarte en mí? ¡Dylan! exclamó sorprendida. Dices que no son novios y eso me da una esperanza. Sabré esperar si fuese necesario. Me gustas mucho, Candy. Dijo el ojiverde con voz tierna y mirada amorosa. ¡Dylan! No, no puedo. exclamó con voz tenue. No somos novios, pero yo... Perdóname. Yo lo amo. Eres sincera y te lo agradezco. Dijo tristemente. Eres una mujer hermosa y buena. Y no me sorprende que estés cometida a alguien. Hizo una pausa. Pero no son novios y por eso no me daré por vencido todavía. Antes de dar pelea por ahora, permíteme ser tu amigo. Gracias, Dylan, pero no quiero darte faltas esperanzas. No me las estás dando. Soy yo el insistente. Espero que todo entre ustedes salga bien. Pero si no es así, estaré esperándote. Ten la certeza que te haré inmensamente feliz. Habló amoroso. Por favor, Dylan, no sigamos con esta conversación. Mejor cuéntame, ¿cuántos corazones dejaste llorando en California? Dijo dejando la tristeza. Ambos sonrieron. El resto de la tarde siguió favorable para Candy, pero no para Albert. Al llegar a su mansión, el joven se disculpó por el resto de la tarde, lo cual causó en Grace gran desilusión. Se marchó a su habitación. Se sirvió una copa de Henry IV Duganon. Tomó sus sorbos y puso la copa en mesa de noche. Se acostó en la cama con los brazos cruzados bajo su cabeza y pensó en lo ocurrido. ¿Quién era ese hombre en el apartamento? ¿Cómo extraño nuestros días en Lidwood? Candy, ¿cuándo vas a estar aquí conmigo? Pensaba volteando rosa hacia el espacio vacío en su cama. Mientras tanto, acostada en su cama, Candy pensaba lo que Albert pudo haber sentido cuando la vio sola con Dylan en el apartamento pero luego recordó el dolor que ella misma sintió cuando los vio paseando solos en el carruaje viendo cómo compró flores para la dama y se enojó. Pero lo amaba tanto y sintió la necesidad de aclararlo todo por lo que decidió buscarlo al día siguiente después del trabajo. Las últimas semanas habían sido el intenso trabajo para el magnate. Haber avanzado bastante pero se aproximaba una serie de reuniones que requerían preparación con datos y estadísticas que llevarían casi todo su tiempo. Hubiera deseado que Archie se encargara pero este estaba de luna de miel. ¡Uy uy uy uy! ¡Jejeje! ¡Oh oh oh! ¡Pero qué rico! ¡Ja ja ja! Archie estaba de luna de miel. ¡Pero qué delicioso! ¡Pero qué sabor a miel! ¡Sabor a miel con guamimala! No había otro remedio. Tenía negocios importantes que atender. El lunes Candy comenzó su trabajo temprano. Sirvió el desayuno. A sus pacientes le dio medicinas y leyó historias a los niños al llegar a la cama de la señora Gray. La notó más de caída y trató de disimular su preocupación. ¡Buenos días, abuela! Habló Candy alegre. ¡Hola, Candy! ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Respondió con voz débil. Muy bien, abuela. Luego le cuento todo. Por ahora quiero que coma un poco. ¿Quiere que coma un poquito? ¿Estamos de acuerdo? Está bien, Candy. Si insistes, pero no tengo hambre. La enfermera ayudó a la anciana a sentarse en la cama y le dio de comer. Después la dejó que durmiera y se retiró de la sala de enfermos. Caminaba preocupada y cabiz baja por los pasillos y se encontró al doctor Grayley. Candy, ¿qué sucede? ¿Qué tienes? Digo el joven preocupado, poniéndose un brazo en el hombro de la chica. Hola, Dylan. ¿Cómo estás? Respondió la chica con el rostro bajo. ¿Viste a la señora Gray, verdad? Continuó buscando los ojos de Esmeralda. Sí, la veo mal. El viernes que la dejé se veía mucho mejor que hoy. Su corazón está viejo y cansado. Ya le informé a sus familiares. Habló el doctor levantándole suavemente la barbilla. Creo que la señora Gray sabe que no tiene mucho tiempo. No hay nada que hacer. Debe ser muy difícil para sus familiares, dijo apartándose disimuladamente, abandonando la caricia. No te sientas triste, Candy. Lo mejor que puedes hacer es darle tus mejores cuidados los días que le quedan. Sé que le has tomado un cariño especial. Sí. Siento como si ella fuera la abuela que nunca conocí. ¿Ella? Me aconseja bien. Solamente Albert me ha aconsejado bien como ella. Dylan guardió silencio por unos segundos. Ella rechazaba cualquier acercamiento y caricia de él. Nuevamente buscó los ojos verdes. Veo que lo quieres mucho. Entonces tendrás que explicarle lo que vio anoche en tu apartamento. No creo que le haya hecho gracia. Sí. Pensaba ir a buscarlo esa noche. Si quieres te llevo después del trabajo como muestra de amistad, dijo el joven sonriente. Sé que eres sincero, Dylan. ¿De verdad no te importa? Añadió sorprendida. Será un placer, Candy. Eres un excelente amigo, gracias. Te veo a la salida, ¿sí? Vas a ver a la salida. Te veo a la salida, ¿sí? ¿Sale? Exclamó la chica y salió corriendo. La vio alejarse. A Dylan le fascinaba el carácter de la chica. Una rara y hermosa combinación entre niña juguetona y mujer fuerte. Y capaz. Se sentía muy atraído a ella. Eres un hombre afortunado, Albert. Todo puede pasar. Todavía no me doy por vencido. Sabré esperar, pensó. En uno de los pasillos, Candy se encontró con Judy Nitz, quien le informó que el doctor Leonard quería hablar con ella en su oficina. Pase, dijo el subdirector desde su escritorio cuando escuchó la llamada en la puerta. Buenos días, ¿pasa algo, doctor Leonard? Dijo entrando. Sí, Candy. ¿Tu paciente, la señora Gray? y su familia reunieron dinero para llegar. Ellos pagaron la cuenta del hospital, pero no es suficiente. Dijeron que tú prometiste ayudarles en eso. Dejó de hablar y se puso en pie. Y puso la mano en el escritorio. ¿Qué vas a hacer, Candy? No puedes involucrarte así con los pacientes. Ellos son muy pobres. ¿Y tú cómo piensas ayudarlos? Dijo caminando despacio hacia el ventanal. Tengo entendido que ya no perteneces a la familia Andri. Yo pagaré la cuenta del doctor Leonard. No se preocupe. ¿Algo más? No. Puedes retirarte. Después de servir el almuerzo a sus pacientes, Candy llevó a la anciana al jardín porque presentía que se podría hacer su último paseo juntas. Abuela, ¿cómo se siente? Preguntó la rubia sentándose en una banca. Débil, Candy. Me siento cansada. Pero el sol me sienta bien y la vida me da vida a mi viejo cuerpo. Pauso. Cuéntame, ¿cómo te fue tu fin de semana? Candy le contó de lo que había pasado. Ah, la vida está jugando trucos contigo y el joven, ¿cómo se llama? Se llama Albert. Y dime, ¿cómo es? Él es... Hizo una pausa pensando y alargando su rostro hacia el cielo a la vez que los ojos se llenaban de alegría. Bondadoso, inteligente, sencillo, dulce, de buen sentido del humor, fuerte y valiente, galante. Y parece un ángel con ojos tan azules como este cielo. Concluyó aún con la vista hacia el firmamento. Veo que Albert te impresiona muchísimo. Será una linda pareja porque tú también pareces un ángel. cuando se casen tendrás hijos más bellos. Me gustaría que pudiesen ver su rostro cuando hablas de él. Candy se sorrojó y se tomaron de la mano. Ama Candy, ama Candy, acércate a él y lucha por él. Vive tu vida, no dejes que cualquier obstáculo se los separe. La vida algunas veces nos juega trucos, pero recuerda que el verdadero amor los vence todo. Gracias, abuela. No sé qué hubiera hecho en estos días sin tus consejos. Rodéate de gente buena y bondadosa como tú, Candy. Ellos te ayudarán. No estarás sola. Busca a Álvaro y se feliz. ¿Me lo prometes? Dijo con lágrimas en los ojos. Sí, abuela. Te lo prometo. Respondió con lágrimas. No llores, Candy. Pausó y suspiró por una menina. Qué, qué bueno me hizo tomar el sol, pero ahora llévame a mi cama, por favor. Quiero dormir. Dijo, débil. Sí, abuela. La llevo a su cama. La acomodó a las alcómanas. Ella acomodó las almohadas y las sábanas. Le dio un beso en la frente. Abuelita. Se vio en el espejo y comenzó a arreglarse el cabello. Después se puso un color rosado suave en las mejillas y rojizo en los labios. Cuando salió del tocador, Candy llevaba su cabello agarrado en un sencillo moño bajo que hacía ver más madura y alta y espingada. con un vestido azul marino, falda con poco vuelo y zapatillas negras de tacón. Estaba ansiosa por ver a Albert y explicarle.